La ciudad de Guadalajara y sus malitos en los comportamientos superiores abiertos. Si sus 150 metros de emergencia asegúrese de que la pesa es la misma el teléfono que está aquí de la recuperación de los palos. Y luego vuelve a un nuevo, porque aquí están sin leer, han vuelto un día con un nuevo trastorno de la luz. Y sus malas están en la descripción de 10 minutos de cada sitio que tiene los miembros de la luz. Y si no es posible, han exhortado a la luz, lo que no me han hecho. Gracias. Atención, tripulación de Karim embarque ha finalizado. Gracias por su recorso, mascarilla no me equivocada durante todo el vuelo. Ya que también cumplemos toda la tripulación. Cabin crew, los dos preparados para el taxi. Ver si cruz en la calle. Te chocamos, si estás en la noche, por favor. Les vamos a facilitar unas instrucciones de seguridad para este vuelo. Por favor, no usen sus auriculares, y presten la máxima atención. As we will now get the safety instructions for this flight, please remove any headphones, and get the crew your full attention. En caso de duda, consulte las instrucciones de seguridad, situadas en el bolsillo delante de su asiento. If you have any queries, please check the safety instructions in the sea pocket in front of you. Los cinturones se abrochan, ajusten y desabrochan como les estamos mostrando. Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo. Hay cuatro salidas de emergencia, dos a cada lado del avión. Además hay dos salidas de emergencia sobre cada ala. Todas ellas señalizadas con la palabra salida. En caso de emergencia, siga la sienda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una rampa inflable. There are four emergency exits, two on each side of the plane. There are also two exits over each wing. All are clearly marked with an exit sign. In the event of the emergency, floor lighting will guide you to the nearest exit, which could be behind you. All exits are recorded with automatic inflatable slides. Los chalecos albaritos están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la tinta alrededor de la tintura, enganchen en el cierre, y dicen para ajustar. Para inflarlo, tiren fuertemente del tirador rojo. También podrán inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. A life jacket is located under each seat. To put it on, place it over your head, pass the straps around your waist, fasten them, and pull to adjust. To inflate the life jacket, pull firmly on the red cord. You can also inflate it by blowing into the tube. You should never inflate the life jacket while inside a plate. In case of the despresurization of the cabin, the oxygen mask will fall into a compartment inside of your seats. If this happens, tiren the mask, put it on the nose and mouth, and breathe with calmness. Always adjust your own mask before placing the children or other people who need help. If this happens, pull on the mask, place it over your nose and mouth, and breathe normally. Always put your own mask on before putting it on children or helping other people. We recommend keeping your seatbelt absent and visible, so that we do not need to wait in case of turbulence. Smoking and the use of any nicotine to other devices are strictly prohibited. of any such areas. So, yes, I do not want to proceed to the stand. Yes, The final thing I'm going to do is to guide the齊. some ways, if you can communicate with me in the right, the left side of the seat, SMT-304, the left side of the air. The right side of the cabin is to be removed. Do not need to breathe. Do not need to breathe. Do not need to breathe. How about it? Do not need to breathe. No hay cruz, te llego sin falta de cofres. No hay cruz, te llego sin falta de cofres. 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 ¡Suscríbete! 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 Pueblo 90, 1050, Iberic 8794, Casablanca, day, S-20, K-36, sorry, A-69, day destination. Call it off. 8K-89, Iberic 6717, San Bosque de Costa Rica, day, S-48, Andréa, 605, day destination, K-9, day, K-74. Passengers anegre to any other destination, please check the department's number at the airport monitors. We will arrive at K-62, telling you about the description, but you can call it to check that it's Rumble 9, check your one off, we'll give you the compartments, we'll never be able to be your personal belongings, it's a small monster documents, we hope to see you again soon, people fly with the barrier. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.